Siguiente concepto que necesitamos para definir determinante de una matriz es el concepto de inversión de una permutación. Sea A1, A, N, una permutación de S, N. ¿Vale? Aquí A1, A, N, ¿qué son? Pues A1 es la imagen del 1, A2 la imagen del 2, A, N la imagen del N. Estamos usando la notación que hemos introducido en el vídeo anterior para las permutaciones de S, N. Cogemos la permutación que envía el 1, A1, el 2, A2, el 3, A3, el N, A, N. Vale, pues decimos que un par hay aj con i menor que j. j es una inversión si a i es mayor que aj. Vale, entonces, si queremos saber cuáles son las inversiones de una permutación, ¿qué hay que hacer? Pues hay que formar los pares de cada una de las cifras que aparecen en la permutación con todas las siguientes y ver cuándo ocurre que la primera cifra es mayor que la segunda. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son las inversiones de la permutación del ejemplo anterior. Vale, consideramos la permutación del ejemplo anterior, 4, 1, 3, 2, que es una permutación de S4. Y formamos todos los pares a i aj con i menor que j. O sea, en el caso de esta permutación, el a1 es el 4, el a2 es el 1, el a3 es el 3 y el a4 es el 2. Vale, pues formamos los pares a i aj con i menor que j. Entonces serían el a1, a2, el a1, a3, el a1, a4. Luego empezamos con que el primero sea a2. Pues quedaría el a2, a3 y a2, a4. Y por último, los pares en los que la primera componente es a3 y la segunda tiene que ser necesariamente el 2. Vale, pues estos seis pares son los candidatos a ser inversiones. Ahora, ¿cuáles serán realmente inversiones? Pues serán aquellos en los que la primera cifra sea mayor que la segunda. Es decir, los i son candidatos a inversiones. Las que realmente son inversiones son esta, esta, esta y esta de aquí. Vale, es decir, f tiene cuatro inversiones. Vale.